El autor ha recreado la tragedia griega en el ámbito de una poética de teatro hembrista radical, es decir, el espectáculo sólo es apto para adherentes a la ideología de género en su versión más grotesca y extrema. La obra se divide en dos partes, aunque en ambas el denominador común es el anticristianismo. La primera parte denominada La República de los Niños tiene como protagonistas a cuatro niñas ataviadas como azafatas de Panam. Recrean un mundo imaginario donde ajustan cuentas con aquello que es representado como una opresión del patriarcado hacia las jóvenes. Al final son asesinadas en nombre del cristianismo, en tanto el símbolo religioso de la cruz es llevado al centro del escenario por dos mujeres. El crucifijo es iluminado, para no dejar lugar a dudas sobre la responsabilidad del crimen, mientras las niñas son asesinadas en una orgía de sangre y alaridos terroríficos. En el entreacto se tienen que aparecer otros grotescos ladridos en ritmo rap-pasta-bacero, digámoslo así, alusivos al tema de la muerte de los niños, devorados por los padres. Perdón, Seneca, al menos vos tenías a Nerón como antagonista para indignar a tu poética. En el segundo acto, denominado El banquete, abundan los monólogos monocordes, largos, tediosos, con pretensiones aleccionadoras e intimidantes en el sentido de ser enunciados por un discurso de secta, en este caso la ideología de género encarnada como policía del pensamiento. Al igual que en el primer acto, el enemigo es el cristianismo, representado en una última cena en la que abundan los insultos al catolicismo, de una forma nada sutil, sino con un odio estrafalario, propio de quien está prisionero de una ideología de venida en secta. Insólito que esta obra sea financiada con fondos públicos de la ciudad, dado su nulo valor artístico y mensaje agresivo. En última instancia, la responsabilidad es de la política cultural macrista, digámoslo así. El director del Teatro Cervantes es Alejandro Tantanián, quien declaró desafiante. No creo que haya clásicos argentinos. La tradición forma parte del presente.